Y ahora pasaremos al Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim de la Castillo Márquez Número 74 en la ciudad de la Romana República Dominicana para escuchar el culto de adoración a Dios para esta oportunidad, culto evangelístico. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Somos más que vencedores, declara tu vencedor en el nombre de Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios, vamos a presentar este culto y todo lo que vas a hacer para que el Espíritu Santo tome el control de todo. Oremos hermanos, Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu dulce y bendito nombre, Jehová. Gracias Señor por tu presencia, gracias por los milagros, gracias por la sanidad, Señor de antemano te damos, gracias por la liberación, gracias por las almas que se van a entregar, gracias Señor, ¡Aleluya! ¡Oh, Padre mío, toma el control de todo, Jehová! ¡Oh, Padre santo, los instrumentos, el ministerio de oración, o la palabra, el predicador, Señor, ¡Aleluya! ¡Oh, ay, gracias Señor! ¡Mira los que están por los medios, alcánzalos, Señor! ¡Oh, gracias Señor, Aleluya! ¡Gracias Señor! Sabemos que Tú estás aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Dame un aplauso al Señor! ¡Desaltamos Jesús! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Queremos darte toda honra, Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Con la música del cielo vamos a cantar! ¡Alegre! 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 ¡Porque escuchas! ¡Cuando cantamos! ¡Para exaltar! ¡Tu nombre! ¡Otra vez cantamos! ¡Vamos! ¡Y vamos a cantar! ¡Con la música del cielo vamos a cantar! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Porque escuchas! ¡Cuando cantamos! ¡Para exaltar! ¡Tu nombre! ¡Amamos todo de ti! Cielo y tierra te adoran, y los celos te venden, Hijo de Dios tú eres por ti, tú eres por ti, y vivimos hoy. Tú eres quien nos sustenta, eres quien nos sustenta, eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por ti, tú eres por ti, vivimos hoy. Y vamos, y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres, cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos, y vamos a cantar, alegres, cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y cantamos, cantamos, a Cristo, a Cristo, tú eres el Rey de Gloria, tú eres el Rey de Gloria, vestido en majestad. Y cantamos, y cantamos, a Cristo, a Cristo, tú eres el Rey de Gloria, vestido en majestad. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, vamos a cantar. Y vamos, y vamos, y vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres, porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos, 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 y vamos a cantar, alegres, porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos, vamos y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar y alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos, vamos y vamos, vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar y alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Tu nombre Aleluya, exaltamos Jesús Aleluya Y aunque andemos en valles de sombras de muerte no temerá nuestro corazón, aleluya Clamaremos a Él, aleluya Aleluya Te alabamos Señor Aleluya Tu voz, tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre Y a tu nombre Enclamaré Y en ti mis ojos En ti mis ojos Ligaré En tu nombre Descansaré En tu poder Y en tu lugar 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 Tu gracia, una señora Venga, en tu mano Dios, me guíala Cuando hay temor en mi camino, cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y nunca me harás Y a tu nombre, y a tu nombre me amaré Y en ti mis ojos miraré En vez de estar, descansaré en tu poder Nuestro día son hasta el calor Nuestro día son hasta el calor Nuestro día son hasta el calor Y en tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Y a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Y en tu espíritu me guíe sin fronteras Y en tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras y a donde tú me llames No me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Y que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras y a donde tú me llames No me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Díselo tú ahora Tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras y a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras y a donde tú me llames Y tú me llames más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Donde tú me llames más allá de lo soñado Porque tú eres nuestro Dios Señor Hasta el final Hasta el final Por siempre y para siempre Aleluya Alabado sea tu nombre Señor Aleluya Aleluya En esa misma actitud de adoración Aleluya Quiero que te pongas a pensar ¿Qué será cuando lleguemos al cielo? ¿Qué será lo que el Señor nos tiene preparados? Gracias Señor Aleluya Solo podemos imaginarnos lo que será Solo podemos imaginarnos lo que será Oh, te he saltado Pero podemos imaginarnos Puedo imaginarte Soñar lo que será Al estar Junto a ti Puedo imaginarte Lo que allí veré Con tu luz Frente a mí Puedo imaginarme No sé si te lo puedes imaginar también Oh, oh, oh Rodeado Rodeado De tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré Con ti Mi Cristo O el silencio Que daré Necesitaré De pie en tu gloria O me tendré O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás hasta hoy Quizás hasta hoy Puedo hablar Puedo imaginar Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme El día en que yo Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Rodeado 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 De tu gloria Que sentirá mi ser Tanzaré Tanzaré Por ti Mi Cristo O el silencio Que daré Estaré De pie en tu gloria O me tendré Que arrodillar Cantaré Cantaré Aleluya Quizás hasta hoy Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado 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 De tu gloria Que sentirá mi ser Tanzaré Tanzaré Por ti Mi Cristo Por el silencio Que daré Estaré De pie en tu gloria O me tendré Que arrodillar Cantaré Aleluya Aleluya Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Gracias 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 Porque sé que tengo Moral del cielo Tienes cosas especiales Para nosotros Señor Oh Solo tú eres santo Eres tan grande Señor Eres tan grande Señor Quiero verte Quiero verte rodeado 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 De tu gloria Que sentirá mi ser Rodeado 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 De tu gloria Que sentirá mi ser Cansaré Por ti Mi Cristo O me quedaré En silencio O el silencio Quedaré Estaré De pie en tu gloria O me tendré Que arrodillar Cantaré Aleluya Aleluya Quizás aún Ni pueda hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado 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 de tu gloria Rodeado 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 solo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme lo que sea, estar delante de ti Jesús, solamente puedo imaginarme, oh, de esta alabanza al Señor, cautiva su presencia, oh, lanzaré delante de ti Jesús, no sé, no sé, realmente no sé lo que haré, porque estar delante de ti es algo indescriptible, no puedo programarme para hacer algo, no puedo fingir delante de ti, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, te saltamos Señor, y asimismo queremos que llenes este lugar con tu presencia, que llenes tu casa, de tu gloria Señor, que se llene tu casa Señor, aleluya, que nuestra adoración llegue al trono, aleluya, vamos con las palmas, salvanos, salvanos, desábanos, ayúvanos, aleluya, vamos con el sol, aleluya, vamos con las palmas, La viva noche unió, oh Dios, que se llene en tu casa, con tu gloria, que se llene en tu casa, oh Dios. La viva noche unió, oh Dios, que se llene en tu casa, oh Dios, que se llene en tu casa, oh Dios, que se llene en tu casa, oh Dios. Oh Dios, oh Dios, que se llene en tu casa, oh Dios, que se llene en tu casa, oh Dios. Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, 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 que se llene, que se llene tu casa. Llena tu casa, que se llene, que se llene tu casa. Llena tu casa, oh Dios, oh Dios. ¡Aleluya! Puede sentarse, iglesia, pero como dicen los convertidos, no convertidos, no siente el gozo. Les saludamos en el amor del Señor y le damos la bienvenida a la casa de Dios. Este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está en esta noche. También damos gracias al Señor por los amigos no evangélicos. ¿Cuántos amigos no evangélicos están aquí? Levanten su mano para saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Yo quiero que los que están al lado de ustedes los saluden y les den un apretón de mano y digan bienvenido. En nombre de la iglesia te felicito, ¿eh? Felicítelo y dile gracias por estar en medio nuestro. Qué bueno es el Señor. También les damos la bienvenida a todos los que nos reciben por los medios. Y es una gran bendición saber que Dios está haciendo maravillas a través de los medios. ¿Por qué digo esto? Bueno, anoche, creo que fue anoche, estoy buscando por acá. Anoche me llegó un correo que me impactó. Lo vi, no sé si fue esta mañana temprano o ya al final de la noche. Anoche, aquí está, era de una joven, dice, hoy miércoles 12 del presente mes, en la transmisión de su mensaje bíblico, el Señor Jesucristo habló a mi vida. Y oré pidiéndole al Señor que dirija mi vida y mi familia. Mi esposo y yo estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas y necesitamos la oración y un espacio, entre paréntesis, iglesia, para congregarnos y nutrirnos de su palabra. Agradecido del Señor Jesucristo por ustedes y esperando contar con sus oraciones y la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. Esas son las palabras de una persona que estaba ayer recibiendo el culto. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Así que damos gloria a Dios que lo que pasa aquí no se quede en las cuatro paredes de este edificio en la Castillo Marques 74 de la Romana, sino que Dios lo lleva a todo el mundo. De broma, no, de verdad. Déjenme ver. No, no lo saqué aparte. Yo tengo que estar recibiendo como 200 cosas diarias. Y, pero sí, esta mañana tuve siete reportes de siete estados en Estados Unidos en diez minutos a través del internet. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Dios está obrando, aunque el diablo diga lo contrario. Dios está obrando, Dios está obrando. Dios está obrando, la puerta se abrirá. Dios está obrando, Dios está obrando. Mario da gracias porque Dios le ha dado la oportunidad de dirigir una obra importante en el plano laboral Juana da gracias Alín da gracias por lo que recibió en el campamento de jóvenes VIP Margarita da gracias porque sus hijos no aceptaban al Señor el altar familiar en su da gracias por petición contestada sus hijos no aceptaban el altar familiar en su hogar y el Espíritu Santo los convenció Eufrasia da gracias porque se bautizó Llanesca Santana da gracias por petición contestada Cesarina Ramírez da gracias por provisión de empleo Yurka agradece al Señor porque su hija se graduó Vamos de pie Él está obrando Dios está obrando Él está obrando Aquí hay unas peticiones importantes que debemos interceder Juana pide por Xiomara para que Dios le dé sabiduría y paz con una situación que tiene con su hijo Martina pide por liberación y salvación de su hijo Su Nilda pide por su sobrino de un año Ha sufrido quemaduras de consideración Luis pide por Giselle y Michelle Franklin pide por Alex Será operado de corazón abierto Manolo pide por Juli Quien es hermana de su oveja y tiene cáncer Leida pide por Dominic Está interno en San Martín Sufrió un ataque cardiovascular Aleluya Tenemos muchas peticiones No puedo leerlas todas Pero hay muchos problemas de salud Margarita Brito pide por la salud de su padre Y su hermano están padeciendo de próstata Y colesterol Aleluya Milita pide por la salud de su hijo Freddy Que el Señor se glorifique en unos estudios Que tiene que realizarse Hay muchas peticiones Vamos a estar orando por todas Yo voy a pedir al hermano Carlos Núñez Y al hermano Carlos Gómez Que van a pasar por aquí Uno de ellos va a orar Por las peticiones Por todas estas peticiones que tenemos acá Y el otro va a orar Para que intercedamos por los problemas de delincuencia Y para que los cielos se abran Está dura la tuerca Óigame Hay un día que cae una agüita Y después Nananina Una cosa fuerte lo que está pasando Tengo entendido que En una parte del país Durante esta semana Ha llovido dos veces Pero necesitamos que sea Dos semanas lloviendo todos los días Cuanto lo creen Amén Así yo creo que tenemos que seguir orando Y vamos a orar por eso Y también Hoy tuve La visita Del nuevo general De la policía De la zona este El general Brown Que fue nombrado Como jefe De toda esta zona Estuvimos orando por él Y parte de su equipo Que van a desarrollar planes Que ellos esperan que funcionen Así que vamos a orar Pidiéndole al señor Que le de sabiduría A la policía Y le Le de Una Actitud correcta Para enfrentar a los delincuentes Con firmeza Pero sin cometer Excesos Que acaben con la vida De estos inocentes Me decía el general Que necesita la ayuda De la iglesia Porque hay un problema social Con los más jóvenes Los más jóvenes Están siendo reclutados Por Esas maras Esas bandas Con ramificaciones internacionales Que lo adoctrinan Para el crimen Óyeme Óyeme bien Son jovencitos De 20 años Para abajo Que son adoctrinados Para el crimen Y la delincuencia Y les sirven De apoyo Al crimen Organizado Con esos niños Usted no tiene Cómo bregar Porque si usted Los reprime Como quiera Ellos creen Que lo están haciendo bien Y están hasta dispuestos A entregar su vida Por estar bien Con esas organizaciones Delictivas Es un problema Que la policía Ni siquiera Lo puede resolver Porque la policía Puede matarlo Pero ellos siguen creyendo Que están haciéndolo bien Y eso es terrible Entonces tenemos Que interceder Y yo quiero Hoy lo hacemos Aquí en el altar Pero usted debe hacerlo En su casa Hay gente que me dice Pastor Yo no tengo tema Por orar Óyeme Coja un periódico Piense en el barrio Donde usted vive Y usted va a tener Doscientos temas Para hablar Para orar Piensa en su familia Piensa en los relacionados Piensa en los compañeros De trabajo Hay una labor De intercesión Que tenemos que hacer Así que Vamos a orar Primero Por las peticiones ¿A quién tiene la petición? Amante Padre eterno A ti te damos gloria Te damos honra Señor Te damos la alabanza Dios del cielo Aleluya Estamos delante de ti Señor Como atalayas Padre amado Presentándote cada petición Cada dolor Cada enfermedad Padre santo De este pueblo Señor Que clama a ti Dios glorioso Te presentamos Aquellos que tienen cáncer Aquellos Señor Que están enfermos Con colesterol alto Aquellos que tienen Várbulas en el corazón Y problemas cardíacos Señor Tú eres el sanador Por excelencia A ti acudimos Señor Y proclamamos En el nombre glorioso De Jesús Que son sanados Padre amado Te presentamos Aquellos que claman Por liberación Que tienen familias Atadas Señor Y están clamando Día y noche Delante de ti Por salvación Y liberación Te pedimos Que en este instante Señor Aleluya Tú hagas milagros De sanidad Y salvación Aleluya Pasa colirios Por los ojos Quita los tapones De los oídos Señor Y en el nombre de Jesús Esos corazones Que están endurecidos Son ablandados Por el poder De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Declaramos Y proclamamos Que hecho está Para la gloria De tu nombre Amén Amado Dios Oh todopoderoso Eres tú Señor Tu iglesia Está aquí Señor Tu iglesia Está aquí Clamándote a ti Padre Santo Sabemos Que tu palabra Es de cumplirse Padre Santo Sabemos De que tu palabra Se va a cumplir Letra por letra Y paso por paso Señor Pero clamamos Apelamos A tu Misericordia Padre Santo Para que la delincuencia Se detenga Señor Para que tu mires Señor A cada joven A cada niño Señor Y que tu iglesia Pueda llegar A ellos Que tu pueblo Pueda llegar A ellos Señor Padre Detén ahora Señor La delincuencia Padre Sé que la maldad De este pueblo Es mucha Señor Y por esa maldad Tú estás Deteniendo La lluvia Tú estás Deteniendo Señor Para que Clamen a ti Padre Este pueblo Se está olvidando De tu nombre Y tú estás Haciendo esto Para que puedan Acordarse de ti Señor Para que puedan Clamar a ti Por eso Tu iglesia Clama a ti Todopoderoso Clamamos a ti Por lluvia Padre Que el pueblo Sepa Señor Que por el Dios Que está en los cielos Es que va a llover Señor No es por el hombre Es por ti Señor Y porque tu iglesia Va a clamar Porque tu iglesia Te lo va a suplicar Y tú oirás Tu pueblo Señor Nos humillamos Delante de ti Y te pedimos Que nos perdones Señor Si no Nos hemos olvidado De tu nombre Perdónanos Y mándanos La lluvia En el nombre De Jesús Amén Aleluya Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tus pueblos Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Somos tu renuevo Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Oh Señor Haz llover Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Nuestros campos Lo necesitan Manda la lluvia Nuestras montañas Lo necesitan Manda la lluvia Señor Manda la lluvia Nuestros acueductos Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Nuestras flores La necesitan Manda la lluvia Manda la lluvia Hacen falta pastos Manda la lluvia Para que nuestros Nuestras vacas Nuestros animales Dale, se alimenten, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, te pedimos, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, envápanos, Señor, que tu gracia y misericordia, cubra nuestra nación, te lo pedimos, Señor, ten misericordia, te pedimos con manos alzadas, manos alzadas de rendición, manos alzadas en intercesión, manda la lluvia, ay, Señor, lo pedimos, manda la lluvia, tu lluvia, que nos cubra, manda la lluvia, que broten manantiales, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, aunque nos tilden de locos, aunque los incrédulos no crean, manda la lluvia, te pedimos, por favor, manda la lluvia, ahora traemos ofrendas delante de ti, ahora traemos expresión de gratitud, ahora presentamos el testimonio de nuestra fidelidad, como buenos mayordomos, Dios, lo ponemos delante de ti, Señor, nuestras ofrendas, diezmos y primicias en el nombre de Jesús, amén, amén. Puedes sentarte, iglesia, los guiérmenes me ayudan en lo que comience el mensaje, mantengan los abanicos encendidos, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, quiero aprovechar para ponerle al tanto de un par de cositas para los próximos días. Buenas tardes, mañana tenemos nuestra actividad especial de hombres y mujeres. Aproveche la bendición, los hombres estamos desarrollando un nuevo programa maravilloso, un material tremendo, y estas actividades nos dan la oportunidad de crecer tremendamente espiritualmente, porque no solamente usted escucha la palabra, sino que también usted pregunta y se nutre con los planteamientos y el foro que se desarrolla durante estas actividades, igualmente las mujeres. Así que es una hora, oramos por las necesidades y también compartimos la palabra, y no hay que ir a la casa a bañarse y a cambiarse. Usted viene así del trabajo, porque los hombres lo que queremos es buscar la presencia de Dios, y las mujeres también en espacios exclusivos. No es lo mismo un grupo de hombres orando y pidiendo al Señor, que un grupo de mujeres orando y pidiendo al Señor. Son dos grupos diferentes, con necesidades diferentes. Así que aprovechen. Eso pasa los viernes a partir de las seis de la tarde, y yo sé que Dios bendice de una manera especial a los que vienen. El sábado está la actividad de jóvenes y de solteros. Bueno, en el campamento yo tuve una vigilia con un grupo, duramos como cuatro horas hablando, sería verdad, cuatro horas hablando. Y de ahí se desató que tengo unas charlas poderosas para solteros y para jóvenes. Así que voy a estar, no lo cojo este sábado porque estoy en campaña, desde la noche voy a estar en campaña, estoy en campaña hasta el domingo, todos los días con funciones. Mañana voy para los tres brazos en Santo Domingo. Así que la gente de la Iglesia de Dios, no me recuerdo el apellido ni el nombre del pastor, pero para allá vamos. Donde está nuestro hermano César Lorenzo. César es parte del equipo organizador. Pero a los jóvenes y a los solteros lo tengo emplazado, porque tenemos que derribar fortalezas. Amén. Hay que derribar fortalezas, y el Señor lo va a hacer. Así que voy a ver si vengo el sábado de arriba con los jóvenes y el otro con los solteros. Y que no se me queden los solteros de más de 40. Que tengo palabra de parte de Dios para ustedes. Aleluya. El día 30 tenemos nuestro gran aniversario. Todas las cosechas deben comenzarse a poner de acuerdo y me faltan la última cosecha y las últimas cosechas del año pasado aquí. Pero intentaré ponerle los líderes mañana, si el Señor me lo permite. Así que todas las demás deben estar trabajando para nuestro gran desfile de cosecha. Yo creo, vamos a transmitir eso por televisión nacional e internacional, radio e internet. Para que el mundo vea lo que Dios ha hecho. Mira lo que ha hecho Dios. En lo que ustedes encuentran el tono. Quiero decirle que el viaje a Cotuí fue pospuesto. Los que no se han enterado, lo pospusimos. Estamos arreglando la nueva fecha en septiembre. Amén. Así que el diablo que pere que el golpe se lo damos. Amén. Póngase de pie. Yo quiero, yo quiero que me canten ese. Yo, yo no tengo mucho power hoy, pero vengan, ayúdenme con mucho power. ¿Cuánto están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida? Dile a cinco gente de alrededor tuyo, dile mira lo que ha hecho Dios. ¿Qué tú ves? Dile ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves de lo que Dios ha hecho? ¿Qué tú ves? Díselo a cinco testigos. Vamos a ver, vamos a ver. Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, en pelea la batalla, victoria la victoria mía es. ¡Mira lo que hizo Dios! ¡Mira lo que hizo Dios! ¡Mira lo que hizo Dios! Sano mi cuerpo, toco mi mente, me salvo justo a tiempo Y hoy alabaré, que es el mismo de ayer Te alabaremos, mira lo que hizo Dios Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz y pelea la batalla Victoria, la victoria mía es ¿Por cuántos el Señor pelea su batalla? No te ensucie Dile a Zambalá, no me voy a ensuciar la mano contigo Dile a Tobías el árabe, no me voy a ensuciar la mano contigo Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, toco mi mente, me salvo justo a tiempo Y hoy alabaré, que es el mismo de ayer Te alabaremos, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, toco mi mente, me salvo justo a tiempo Y hoy alabaré, que es el mismo de ayer Te alabaremos, mira lo que hizo Dios La tengo, la tengo La tengo Tengo la gracia, tengo la unción La tengo La tengo La unción La unción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo No, 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 no Eso no se puede decir, la tengo Dile que como un huso, como una momia No, 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 no La tengo La tengo La tengo Eso La tengo La unción La unción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo A su nombre Aleluya Padre voy a hablar en tu nombre Úsame Espíritu Santo Hay gente aquí fuera de este edificio que necesitan palabra de fe Palabra de verdad Que los toque, que los levante Que el libere su espíritu de la esclavitud De las prisiones de oscuridad donde han caído Hay gente que necesita hoy levantarse Señor En el nombre de Jesús declaro su liberación Hay gente que necesita comenzar una nueva vida hoy En el nombre de Jesús declaro su salvación Hay gente que necesita renovarse en el espíritu Declaro su renovación en el nombre de Jesús Amén, amén Quiero invitarle a buscar en sus Biblias En el libro de Santiago Yo no sé por qué Uno como que se calienta cuando Adora No me apaguen los abanicos Déjenmelo aunque sea diez minutos Excepto ese Porque ese ahí Le quita la comunión a los predicadores Libro de Santiago Gloria a Dios Las mujeres prepárense para Participar de la actividad Que te llena el Ministerio de Mujeres De nuestra iglesia en Santo Domingo Con nuestra hermana Nancy Ramírez 28 y 29 Por ahí hay boletas Prepárense para que vayamos un buen grupo de aquí Yo me sacrificaré y la acompañaré Privilegio de Pastor Santiago capítulo 5 verso 16 Gloria a Dios Si lo tienen pueden decir amén Amén Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad uno por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Hermanos Hermanos si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Amén Pueden sentarse Gloria a Dios Aleluya Las dimensiones del ministerio cristiano Tercera parte El pasado domingo comencé a hablar sobre este tema Domingo en la mañana Ayer prediqué el segundo mensaje de esta serie Y hoy quiero reflexionar con ustedes Una tercera parte que considero muy importante Y para contextualizar a algunas de las personas que quizás no han tenido La oportunidad de escucharnos Hemos estado tratando las realidades de la vida cristiana a la luz De la confesión del apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios Específicamente en el capítulo 4 Terminamos diciendo en el día de ayer Que Pablo expresa su vulnerabilidad Ante las batallas de la vida Porque en definitiva Era un hombre de carne y de hueso Con una misión espiritual Para gente de carne y de hueso Yo no sé si usted puede identificar ahí Cómo cambian los niveles Un hombre de carne y de hueso Con una misión espiritual Para bendecir o alcanzar la vida de gente de carne y de hueso Él y otros hombres No fueron superhéroes ni ángeles No tenían una capa mágica No eran como Spiderman que tiraba Tela araña Ni tampoco tenía la fuerza de Superman Ni las habilidades de Batman Él como otros hombres de la Biblia Fueron gente normal Que pudieron alcanzar grandes victorias por la misericordia de Dios Por último decíamos que es importante Compartir estas realidades Porque le dice a los amigos Que Dios hace cosas increíbles Con gente común Y la especialidad no está en la gente Sino en el Dios que utiliza la gente Decíamos esto Porque a partir de esa realidad Solo se necesita ponerse en las manos de Dios Hacer su voluntad Y vamos a tener la seguridad De que Dios se va a glorificar en nuestras vidas Y hará cosas increíbles ¿Cuántos creen que Dios hace cosas increíbles? Dios hace cosas increíbles Dios hace cosas increíbles Hoy quiero continuar con esta serie Enfocando la vulnerabilidad De un poderoso hombre de Dios Que en medio de grandes victorias Experimentó dos sentimientos Que muchas veces acaban con nuestra vida Experimentó soledad y amenaza Este poderoso hombre de Dios Fue víctima de estos dos sentimientos Y por eso utilizamos al principio Las palabras del apóstol Santiago Cuando se dirige a la iglesia En esta epístola Y dice esto Verso 17 Elías Era un hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Un hombre sujeto a experimentar O a sentir cosas Cosas de gente Usted sabe que la gente llora Usted sabe que la gente a veces se siente triste Usted sabe que la gente a veces se siente decepcionado Porque tenía expectativa con gente Usted sabe que la gente se siente mal Porque Le dieron un trato que no se esperaba Por muchas razones Elías El poderoso profeta Elías Este hombre de Dios Este hombre de Dios Experimentó Experimentó Fundamentalmente Dos sentimientos muy poderosos Soledad Y amenaza Que socavaron su resistencia Hasta el punto De pensar En un momento Que morir Era mejor Que seguir En la batalla Y no estoy hablando De cualquier persona Dice Santiago Y dice el libro de Reyes Que Elías fue Nada más y nada menos El hombre que oró Fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Que poder Que autoridad No estaba Hablando de un hombre Que ora por un dolor De cabeza Y se te quita No Estamos hablando De un hombre Que tiene un poder Una unción De tal nivel Que cierra los cielos Y lo abre Con la misma Autoridad De inmediatez Que lo cerró Un hombre Que hizo Bajar Fuego del cielo Y consumió El holocausto Frente A cuatrocientos Cincuenta De profetas De Baal Y cuatrocientos Profetas De acera Cuando lo sumamos Estamos hablando De ochocientos Cincuenta Profetas Que clamaron A sus dioses Con el respaldo Del gobierno Del rey De los gobernantes Y el solo Se enfrentó A ellos Y los retó Y Dios Los respaldó Porque cuando El reto Se estableció Fue La siguiente Quien haga Bajar Fuego del cielo Ese es El que le sirve Al Dios verdadero Efectivamente Los otros No hicieron Nada Y Elías Dios lo escuchó Y se quemó Todo Para que no Quedara duda Tanto fue Que Elías Para que no Manipularan El hecho Echó agua De más Ese hombre Es un león Es un duro Un trinquete De siervo De Dios Un trinquete Yo me imagino Que muchos Tienen la expectativa De cuando lleguen Al cielo Decirle Elías Por favor ¿Me puedes dar Un autógrafo Y hacerte Un selfie Conmigo? Estoy hablando Con las cosas Que la gente De hoy usa Verdad Elías Tremendo Hombre De Dios Pero este Hombre Experimenta Soledad Y amenaza Que socavaron Su resistencia Hasta el punto De pensar Que morir Era mejor Que seguir Batallando Y hoy El Espíritu Santo Me ha dado Palabra de aliento Para mucha gente Aquí Y al alcance De los medios Si nos vamos Al primer libro De Reyes Capítulo 19 Versos 9 Al 18 Y voy a referir Algunas cosas Bien rápido Porque entiendo Que en una cultura Judeo cristiana Como la nuestra La gente Conoce mucho De estas historias Y voy a ir un poquito Rápido Para concentrarme En lo fundamental Aquí tenemos Elías Después de vencer A los profetas Falso Dios lo usó Hizo descender Fuego Del cielo Pero A partir Del verso 9 Lo encontramos Huyendo Al desierto Ante La amenaza De la perversa Reina Jezabel Cuando Elías Mata Los profetas De Jezabel Los profetas De Baal Cuando Elías Los avergüenza Jezabel Le da Una sentencia A partir Del verso 1 Del capítulo 19 Y le dice Mañana A esta hora Me quito El nombre Si tu no Estas muerto Y me imagino Que le dijo De desgraciado Para abajo Todas las cosas Feas Que ella podía Decir En la Biblia No se pone Porque no se van A poner Esas sandeces Pero le dijo Díganle Elías Que si mañana A esta hora El no está Muerto Yo No soy La reina De aquí Porque ella Tenía la seguridad De que Iba A resolver El problema De Elías Que le había Avergonzado A ella Y a sus Profetas Y le hace Esta amenaza Una amenaza Terrible Viniendo De una mujer Que se sabía Que era mala Y Elías En un momento De debilidad Llega Al extremo De justificar Delante De Dios Que prefiere Morir Antes de ser Asesinado Por Jezabel Y busca Apoyo Diciendo Que lo hacía Por el nombre De Dios Usted puede leer Ahorita lo voy a leer Pero Él trata de dar A entender Todo eso En su confesión Cuando yo leía Esto hermano El Espíritu Santo Ministró a mi espíritu Sobre lo siguiente ¿Hasta dónde Podemos llegar Cuando nos sentimos mal? ¿Hasta dónde Podemos llegar Cuando nos sentimos Derrotados Frustrados Etcétera? Cuando las cosas No han pasado De acuerdo A nuestras expectativas ¿Qué somos Capaces de decir? ¿Qué somos Capaces de declarar? ¿Tenía razones Elías Para dudar De Dios En tales circunstancias? ¿Qué Llevó? ¿Qué produjo En Elías? ¿Qué lo llevó A sentirse De esa manera Habiendo visto La gloria De Dios En la dimensión Que él la vio? Póngase a pensar Si Dios Me usó Para abrir Y cerrar Los cielos Si Dios Me usó Para hacer descender Fuego del cielo ¿Cómo es posible Que yo Porque una Mujer perversa Me amenace Me deplomo? Dígame Si eso Tiene sentido Pero Elías Era gente Y por eso Dice Santiago Sujeto Sujeto A pasiones O Una mejor Traducción Sería Sujeto A sentimientos Tengo la fe De que hay Palabra Y respuesta De Dios En todo esto Porque Aquí tenemos Elías Sufriendo Una depresión A partir De una amenaza De esta mujer Quien lo sentencia A muerte Y el hombre De Dios Deprimido Temeroso Huye Y desea La muerte ¿Cómo Es posible Que un hombre De Dios Se deprima? Y ahí viene Un planteamiento Que es objeto De debates Y de discusión ¿Pueden Deprimirse Los cristianos? Primero Definamos Un poquito Lo que es La depresión Y una Definición Simple Sería La depresión Es la condición Que experimentamos Cuando perdemos La esperanza De superar Una dificultad Llegando al Extremo De perder El interés Por la vida Esa depresión Cuando usted Tiene una dificultad No sabe Cómo la va a enfrentar No tiene Esperanza De superarla Y pierde El interés En seguir viviendo Se sumerge En una depresión Y vuelve La pregunta ¿Pueden Deprimirse Los cristianos? ¿Puede Deprimirse La gente De Dios? ¿Puede Deprimirse Un hombre O una mujer Que haya servido O que esté sirviéndole Al Señor? ¿Un hombre O una mujer Que tenga una relación Con el Dios Del universo? ¿Puede Deprimirse? ¿Puede Deprimirse Un pastor? ¿Puede Deprimirse Un hombre O una mujer A quien Dios Le habla O le ha Hablado? Eso tenemos Que aclararlo Creo Y quiero Que me escuche Con atención Todo el que me veo O me escuche En este auditorio Creo Que un cristiano Saludable En comunión Con una dieta Espiritual Balanceada Con una fe Cultivada Tomándose Todas las vitaminas Espirituales No debe Experimentar Depresión ¿Usted oyó La descripción Que hice? ¿No le dio No le dio Un olorcito A médico? La realidad Es que no siempre Estamos así Como en la salud Física A veces Nos descuidamos A veces No nos tomamos Nuestros alimentos Espirituales A veces No descansamos Lo suficiente No hacemos Ejercicio Saltamos Comida Acumulamos Demasiado Estrés Y el enemigo Aprovecha Para ministrarnos Y hacernos Sentir Derrotados La respuesta Simple Si mantengo Una buena Salud Espiritual No hay Causa No hay Razón No hay Posibilidad De deprimirme El problema Es Cuanto Cuidado Le estoy Prestando A mi Salud Espiritual Por lo tanto Eso es lo que explica La situación De Elías Y mientras Meditaba En todo el pasaje Bíblico Hay una pregunta Que surge ¿Por qué Hombre? Entró En una Crisis Una crisis Él entendía Que estaba Solo Una y otra Vez Repetía Yo estoy Solo Yo soy El único Que quedo Yo soy Dios me soltó En banda Aquí nadie Pelea Por ti Jehová Nadie Está creyendo Yo soy Solo Un problema Una puerta Que se abrió En su vida Un pensamiento Que entró Muy Distraídamente Y tomó El control De su mente Y tomando el control De su mente Tomó el control De su vida Satanás Está esperando Las oportunidades Que nosotros Le abramos Para entrar Y tomar El control De nuestra vida Y el área Que quiere comenzar A controlar Es tu mente Aleluya Por eso Nosotros Tenemos que Batallar Con nuestra mente Y decirle A nuestra mente Sométete A lo que Dios Ha dicho Sométete A las promesas De Dios Sométete A lo que Dios Está haciendo En mi vida Dice el apóstol Que hay que llevar Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Es que hay pensamiento Que hay que meterlo preso Que yo estoy solo Usted está equivocado Pero es usted mismo Alguien dirá El pastor está patinando No, no es patinando Es ministrando Hay veces que uno tiene que ministrarse Uno mismo así Llevar cautivo Todo pensamiento A la obediencia Segunda razón Por la que cayó En depresión Elías Le dio entrada Al temor En su vida Inmediatamente Se siente solo Entra el temor Dice el verso 3 Él tuvo miedo Y se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Berseba De Judá Y dejó allí A su criado Miedo Jezabel le dijo De aquí a mañana Te mato Y le dio miedo Le dio miedo Le dio entrada Al temor En su vida Usted sabe Cuando sentimos temor Cuando pensamos Que hay un enemigo Que ha decretado Una amenaza Sobre nosotros Y nosotros No vamos a tener Forma de responder Porque mientras Tú creas Que tiene poder Para enfrentar Al enemigo Tú no te vas a asustar Te voy a poner Un ejemplo sencillo Que nosotros manejamos mucho Te dicen Que cuando pases Por esa esquina Hay un perro Viralata O perro Como decimos Los dominicanos Huevero Sin raza ¿Qué tú haces? ¿Te preocupa? Es un perro Viralata Y tú Sigue tu camino Tranquilo No sientes temor Porque ese enemigo No tiene nivel Para infundir temor En ti Cambiamos la escena Y te dicen Que en el mismo lugar Donde estaba el perro Viralata O huevero O sin raza Hay un Peaceful Terry ¿Sigue usted igual? Cambia Dice Mira Tú puedes Espérame Del otro lado De Plaza Lama Porque por ahí Yo no voy a pasar ¿Qué fue lo que cambió En el escenario? La categoría Del enemigo Cuando sentimos temor Cuando tenemos de frente Un enemigo Que nosotros entendemos Que no podemos enfrentar Exitosamente Dice la Biblia Que Elías Tuvo miedo Y se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Berseba De Judá Y dejó allí A su criado Le dio entrada Al temor Porque entendió Que la amenaza De Jezabel Era superior A todo el poder Con que él contaba Craso error Porque el Dios Que hizo bajar fuego Del cielo No podía controlar A Jezabel Tercera razón Se cansó Porque tenía Una expectativa Equivocada Al pensar Que después De la gran victoria El pueblo Los respaldaría Y buscaría De Dios Se lo voy a leer El verso 4 Anduvo por el desierto Un día camino Y vino Y se sentó Bajo un enebro Pidió morirse Y dijo Basta ya Señor Toda mi vida Porque yo no soy Mejor que mis padres Verso 10 Y él respondió He tenido mucho celo Por el Señor Dios de los ejércitos Porque los hijos De Israel Han abandonado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado De espada A tus profetas He quedado yo solo Y buscan mi vida Para quitarmela Elías se cansó Porque tenía Expectativas Que no se cumplieron A veces uno Está esperando La manifestación Del poder de Dios Y Dios en efecto Se manifiesta Te respalde Y alcanza la victoria Pero tú Estás esperando Que el público Te va A victoriar Tú estás esperando Que los incrédulos Crean Tú estás esperando Que todo el mundo Se alinee Con la evidencia Del poder de Dios En tu vida Y entonces Ahí sale a relucir Que tú tienes Expectativas equivocadas Porque tú quieres Que pasen cosas Que Dios no te ha dicho Que necesariamente Tienen que pasar Dios lo único Que está haciendo Es respaldándote Y poniendo en evidencia Que está contigo No te ha dicho Que vas a hacer Un regalito De Navidad O un espejito Que le va a caer bien A todo el mundo Ese fue el problema De Elías En la queja En los argumentos Que él le da al Señor Él evidencia Tu pueblo no hizo nada Tú me respaldaste Puse en vergüenza Dijeron Jehová es Dios Pero no ha pasado nada Me siento solo Las cosas no han sucedido Como yo esperaba Estoy cansado Pensé que me respaldarían Pensé que se convertirían Pensé que las cosas Caminarían En una manera Que yo tenía concebida Previamente Por eso se deprime ¿Cuántas veces No nos pasa así A nosotros? Queremos que Dios Resuelva los temas De una manera ¿Cuánto le gustaría Que Dios Abriera la tierra Y se tragara A sus enemigos? Sean sinceros hermano Sean sinceros Mire eso es tan fuerte Que hay esposa Y hay esposo Que quisiera Porque esas son formas Maneras Que uno tiene De que se resuelvan Los temas ¿Sí o no? Uno tiene Sus pensamientos Sus planes Señor Tú deberías Ponerle una lepra A esa chismosa Que tiene Hace 10 años Yo vivo en este barrio Y esa mujer No para la lengua Hablando de mí Señor Debería Señor Tú no le podrías Podrir la boca Que le salga Algo malo ahí Y no puede hablar Cosas de nosotros Expectativas de nosotros De repente El poder de Dios Cae Y Dios hace Cosas maravillosas Y en vez De que se le pudra La lengua A la mujer Entonces viene Se convierte Y va contigo A la iglesia Eso es un problema Para nosotros Porque nosotros Tenemos expectativas Y queremos que Dios Resuelva las cosas De maneras Que nosotros Hemos pensado Pero no Dios no ha prometido Que va a ser Las soluciones Como nosotros pensamos Dios tiene manera De resolver los temas Y sus prioridades Están primero Que las nuestras Elías cayó en depresión Porque tuvo Expectativas Equivocadas Y en cuarto lugar Elías cae en depresión Porque abandonó El territorio O el lugar Que Dios le había asignado Huyendo A Berseba En Judá Dice el verso 3 Tuvo miedo Y se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a Berseba Y dejó allí A su criado Verso 9 Allí entró En una cueva Y pasó en ella La noche Y aquí vino A él la palabra Del Señor Y le dijo ¿Qué haces Aquí Elías? ¿Por qué Dejaste Tu lugar? En el capítulo 17 Usted encuentra Elías Que Dios En una Primera etapa Cuando cierra El cielo Lo saca Del momento Del medio Y se lo lleva Para que lo alimenten Cuervos Pero en ese momento Es Dios Que lo saca Y le dice Ahora te voy a poner Aquí En una cueva Para que te alimenten Cuervos En lo que yo termino De doblegar La voluntad De estos reyes Pecadores Pero ahora No fue Dios Que lo movió Ahora fue el temor Que movió Elías Aquí en el capítulo 19 Es el temor Que está moviendo Elías Es el miedo A Jezabel Esto tiene Una enseñanza Poderosa Hay batallas Que se ponen Difíciles Hay enemigos Que se levantan Con poder Hay momentos Que se ponen Álgidos En la batalla Hay Fuego cruzado Hay detonaciones De bombas Que nos hacen Sentir temor Pero la palabra De Dios Nos revela Que Si Dios No te mueve Tienes que seguir Batallando Porque hay una victoria Grandiosa Que Él Tiene Reservada Para aquellos Que valientemente Asumen Su responsabilidad Yo no sé Cuanta gente Está entendiendo Lo que le estoy Diciendo En esta hora No te muevas El Señor El Señor le dice Elías No es en cueva Que te quiero Que haces ahí Tu posición Es allá Yo no te he sacado Esta vez Tú estás huyendo Hay una posición Que tú tienes Que mantener Y mientras Dios te mantiene En esa posición Él te va a dar fuerza Para tú Resistir El fuego cruzado Que está pasando En tu vida Óyeme bien No te muevas Hay mucha gente Que Dios le habla En esta noche No te muevas No te muevas No es tiempo De retirarse No es tiempo De moverse No es tiempo De huir No permitas Que el temor Te saque Del territorio De la conquista Que hace tiempo Dios te dio Pero déjeme avanzar ¿Cuál fue la respuesta De Dios Al deprimido profeta? Esto es importante Porque este hombre Está destruido Ahí En esos primeros versos Usted ve a este hombre Señor Me gustaría morirme ¿Qué usted cree De una gente Que le diga Mire Yo quiero Comunicarle Que yo me quisiera Morir hoy ¿Qué usted diría? Está mal Si se lo dice En serio Y callado Y con El rostro Cabizbajo Mire lo que pasó ¿Cuál fue la respuesta De Dios El deprimido profeta? Dice El verso Cinco Y acostándose Y acostándose bajo el enebro Era un árbol Se durmió Y aquí un ángel Lo tocó Y le dijo Levántate Come Entonces Entonces el profeta Elías Elías miró Y aquí Que a su cabecera Había una torta Cocida Sobre piedras Caliente Y una vasija De agua fresca Un microwave Una torta Cocida Sobre piedras Calientes ¿Y qué hizo el profeta? Comió Y bebió Y volvió A acostarse Los que están deprimidos Duermen mucho Y el ángel Del Señor Volvió Por segunda vez Lo tocó Y le dijo Levántate Come Porque es muy largo El camino Que resta Para ti Que yo veo En todo esto Lo primero La primera parte De la respuesta De Dios Para el deprimido Profeta Es Ven muchacho A ti hay que Date atención A ti hay que Darte cuidado A ti Hay que Recibirte Y después Bregamos Con tu lío Dios Le presta Atención Tiene cuidado De él Hasta que se Calmara Mire que detalle Que Que atención Más fina La de Dios Con este Deprimido Profeta Lo segundo Que Dios Hace Les revela Que la misión No ha terminado Y el ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Que le estaba Diciendo el Señor Elía Tú te quiere Morir Pero yo No te quiero Morir Te toca Un trabajo Largo No ha terminado Tu obra Señor Yo quiero Morirme Porque yo estoy Alto de esta familia Y el Señor Le dice No te puedes Morir Porque a través De ti Lo voy a salvar A todos Señor Sácame De este empleo No te puedo Sacar Porque tú eres La luz Que está iluminando En esa tiniebla Y hasta que yo No complete el trabajo Por el cual Te coloqué En ese lugar Yo no te puedo Sacar Ni tampoco Tú te puedes Cansar Porque hay Una asignación Que no se ha Terminado Tercera cosa Que hace Dios Con el deprimido Profeta Le revela Segunda cosa Le revela Que la misión No ha terminado Y si nos vamos Al verso 9 Al verso 8 Dice Se levantó Pues y comió Y bebió Y fortalecido Con aquella comida Caminó 40 días Y 40 noches Hasta Oré El monte De Dios Y allí Se metió En una cueva Donde pasó La noche Y vino Palabra de Jehová El cual le dijo Elías Que haces Aquí En la cueva Él respondió Lo mismo De siempre He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Han matado A espada Tus profetas Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida Y el Señor Le dijo Elías Get out Baby Sal fuera Y ponte en el monte Delante De Jehová Oh my God Está deprimido Dice el Señor No he terminado Contigo Vamos para el horno Es el tiempo Que te expongas A la gloria Para que la depresión La tristeza La frustración Toda la malicia Que el diablo Ha puesto Como una nube negra Sobre ti Tenga que disiparse Ahora Oré Era el monte De Dios Oré Fue el lugar Donde Moisés Vio a Dios Cara a cara Oh yo no sé Si tú estás Entendiendo Dicen los estudiosos Que esa misma Cueva Esa misma cueva Fue de donde Donde Dios Le mostró Sus espaldas A Moisés Aleluya Dios le dice Elías Levántate Muévete De ese territorio De depresión Salte De esa trampa Brinca Ese lazo Que el cazador Te ha atendido Es tiempo De meterte En mi presencia Porque Largo Camino Levántate Tu misión No ha terminado Levántate Tu misión No ha terminado Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y dice El verso 11 Segunda parte Y aquí Jehová Que pasaba Y un gran poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba Las peñas Delante de Jehová Pero Jehová No estaba en el viento Y tras el viento Un terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto Y traje el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Dios comienza una terapia Porque un deprimido Hay que darle terapia Lo saca Y dice Levántate Tengo que llevarte Al laboratorio Donde voy a bregar Contigo Ven al monte Del Señor Si estás deprimido No te quede en tu casa Si estás deprimido No te quede En ese cuarto de oscuridad Donde el diablo te ha metido Si tú sabes Si tú sabes Cómo te sientes Si tú sabes Lo que estás sintiendo Y eres un hombre Una mujer temerosa de Dios Es el tiempo De que comience a moverte Tienes que decirle a Satanás No me voy a quedar aquí atrapado No me voy a quedar aquí entrampado Este no es mi lugar No es aquí Que Dios me quiere Y abasó Candarabasea Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y en el monte del Señor Dios comienza A darle una terapia Y a desmontar Fortalezas que habían En la cabeza de Elía Lo primero que comienza A mostrarle Cuáles eran los estereotipos Equivocados que él tenía Para entender Que Dios estaba con él Hay un problema En la mente del ser humano Nosotros tenemos definido Hasta la manera En que Dios debe actuar Nosotros tenemos Nuestros conceptos particulares De cómo Dios Debe hacer las cosas De cómo Dios Debe vencer los enemigos De cómo Dios Tiene que manifestarse Para yo saber Que Él está conmigo Óyeme bien Dios Para que tú entiendas Quién es Él Tiene que derribar La fortaleza Todas esas ideas Locas que tú tienes Todos esos estereotipos Que muchas veces Son fantasías religiosas Hay gente que dice Yo no sentí El espíritu No estaba No había unción En el culto No Es que tú estás apagado Tú estás como Un radio desconectado No hay emisora Que entre En un radio desconectado No hay emisora Que entre Dios tiene que comenzar A trabajar con el profeta Y lo mete en una terapia En el monte del Señor En Ored Y le presenta de repente Un gran viento Que rompía los montes Y quebraba la peña Y Dios no estaba ahí Y después Un viento Un terremoto Pero Jehová no estaba En el terremoto Y después Un fuego Pero Jehová no estaba En el fuego Y entonces ¿Dónde que está Jehová? La tercera parte De la respuesta de Dios Lo da origen En el siguiente verso Dios le muestra Que está En los momentos Ordinarios de la vida Óyeme bien En los momentos Ordinarios de la vida Donde nosotros pensamos Que Dios no está Y tras el fuego Vino un silbo Apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y he aquí Vino a él Una voz diciendo ¿Qué haces aquí? Él respondió De nuevo De la misma manera He sentido Un vivo celo Por Jehová De los ejércitos Solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida Dios se les revela En un formato Que el profeta No lo espera En esa crisis Que estás viviendo Dios está ahí En ese En ese maremoto Que hay en tu casa Dios está ahí En ese En ese negocio Que se dañó Dios está ahí Pero que no puede ser Que yo no siento La presencia Está ahí Está ahí Pero yo lo que me la paso Llorando Sí, pero él está Ahí Él está ahí Él no te ha soltado Su brazo No se ha cortado Satanás No puede desalojar Al Señor De tu lado Mientras tú quieras Que él esté contigo Él estará contigo Todos los días De tu vida Hasta el final Está ahí Está ahí El silbo Pasible Fue El momento En que Dios Se manifiesta Y le muestra Que está En los momentos Ordinarios Cumpliendo su propósito Lo cuarto Que Dios hace Es que le dice Elía Tu lugar No es donde El temor Y la frustración Te han llevado Sino Donde yo Te quiero Verso 15 Y le dijo Jehová Ve vuélvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegará Y ungirá A Asael Por rey de Siria Jeú Hijo de Ninsi Ungirá Por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Meola Ungirá Sinónimo de Nombrarás Para que sea profeta En tu lugar Y el que Escapare De la espada De Asael Jeú lo matará Y el que Escapare De la espada De Jeú Eliseo Lo matará Y yo haré Que quede en Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Ante Baal Y cuyas bocas No lo besaron A la última parte Que Dios le está diciendo En la terapia Al profeta Lo que tú Estabas sintiendo No era La realidad Y yo le digo A todo el que me escucha Que estás sintiendo Que estás sintiendo Que Dios te soltó Que las cosas Te salen mal Que tienes una suerte Que apesta Que estás sintiendo Que eres el patito feo De la película Que te cayó Una malaria Cuando te convertiste Que estás sintiendo Que eres El más feo O la más fea De la iglesia Y de la romana Que estás sintiendo Que eres el único O la única Que no se casa Que estás sintiendo Que eres el único Matrimonio Que no funciona Que estás sintiendo Que el único Que no progresa El único Que no compra Jipeta El único Que no tiene Smartphone El único Que no tiene Cable caro El único Que no tiene Pantalla de led ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? El Señor te confronta En esta hora ¿Qué estás sintiendo? Dios le demuestra El profeta deprimido Lo que sentiste Esa puerta Que abriste En tu vida Para desestabilizarte Fue una trampa Del enemigo Porque la realidad Es que no estás solo Aún estando solo Yo estoy contigo Y somos mayoría Pero no estás solo Hay siete mil Que no han doblado Sus rodillas El diablo No ha ganado Yo se lo digo En el nombre de Jesús El diablo No ha ganado Dile a Satanás Tú no has vencido Yo todavía Tengo la victoria Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que tengo Mira lo que Dios Me ha entregado Hay siete mil Que no han doblado Sus rodillas ¿Cuántas veces No vivimos la experiencia De sentir Que los únicos Que lo están haciendo bien Somos nosotros? Que todo el mundo Se viró Y todo el mundo Está haciendo lo mal hecho Yo haré que queden En Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron ante Baal Y tú los conozcas Y cuya boca No lo besaron Porque lo que sentiste La soledad Que sentiste Es un sentimiento Que lo mandó El mismo diablo Tengo que terminar Tengo que terminar Y voy a dejar Un par de conclusiones Con ustedes El profeta Elías Como lo dice Santiago Era un hombre Sujeto A emociones A pasiones Como nosotros Eso explica Esos momentos Donde era prisionero Del temor Perdía el enfoque De lo que debía ser Se hacía expectativas Incorrectas Contaba con apoyo De los hombres Que lo defraudaron Pensaba que Necesitaba la ayuda A la simpatía De otros Por eso salió huyendo Salió huyendo De la asignación Que Dios le había Dado Sin prestar atención Al poder Que había sido Puesto en evidencia En su vida Cuando yo meditaba En esto Les confieso hermanos Que a todos nos pasa Hay momentos Que a uno se le olvida Todo lo que Dios Ha hecho con uno Satanás tiene una capacidad De meter un chip En nuestra mente Porque se lo permitimos Que de repente Nos ponemos Unos lentes De derrota Que no hay palabra De aliento Que nos levante Se nos olvida Todo Lo que Dios Ha hecho Y por eso dice El salmista Hagan memoria Y dice por otro lado El salmista David Alma mía Alaba Jehová Y no te olvides Aleluya No te olvides No te olvides De ninguno De sus beneficios Él es el que Él perdona Tus pecados Él es el que Saca Sana tus dolencias Él es el que Saca del hoyo Tu vida De modo Que te rejuvenezca Alma mía No te olvides Porque ese Ese pensamiento Va a venir Si le pasó Elías ¿Quién eres tú Para que no te pase? Si le pasó A un poderoso Profeta Si le pasó A un siervo De ese nivel Es un llamado De alerta Para nosotros Para advertir El ataque En Jerusalén En todo el estado De Israel Hay un sistema Terrible De alarma Inmediatamente Se dispara En el entorno Un cohete Todos los sistemas De alarma Se activan Y toda la ciudad Entra en estado De emergencia Y todo el mundo Automáticamente Entra En unos Bunker Que hay preparado Ante ataques De cohetes En Chile Veía hace unos meses Que estaban Tan acostumbrados A los terremotos Que están preparados E inmediatamente La tierra Comienza a temblar Hay Hay un Un dispositivo Que se monta Automático La gente ya sabe Para donde va La gente sabe Que debe hacer Y por eso Han pasado terremotos De 7 grados Y no han tenido Víctimas Porque ellos Saben Se han preparado Para enfrentar Los ataques Me pregunto yo Nos preparamos Nosotros Para los ataques Estamos A la expectativa Del ataque Que puede venir Tenemos nosotros Conciencia De eso Le pasó A un poderoso Hombre De Dios Que tenía Evidencias claras Del respaldo De Dios En su vida Que tenía Claro Que Dios Estuvo En situaciones Difíciles Con él Respaldándolo Pero le falló Porque Su sistema De emergencia No advirtió Que por un pensamiento Satana desarrolló Un plan Destructivo De alto nivel Por eso Pablo En la misma Segunda carta A los corintios Hace una confesión Que parece un poquito Loca Para algunos Él había tenido Unos problemas Serios Como algunos hermanos Lo había corregido Lo había amonestado Y a la gente No le gusta Que lo amonesten A la gente Le gusta Que lo dejen Hacer lo que Le da su gana Y Pablo Tuvo que usar Su autoridad Y tuvo que ser fuerte Y en un momento Pensó que había sido Demasiado fuerte Y sabiendo Que había muchos hermanos En corinto Que no Que no le caía bien Que se sentían mal Con él Le dijo Yo los perdono A todos Yo los perdono A todos Y el que me hizo algo Borre eso Que yo no tengo eso en cuenta Y en otras palabras Le dice a los demás Y el que me tiene Cosas en cuenta Yo no le voy a hacer caso El que me mire mal No le voy a hacer caso El que haya hablado de mí No lo voy a etiquetar No le voy a hacer caso A nadie Y cierra el pedacito Diciendo Porque no ignoramos Las maquinaciones Del enemigo Dice otra versión Porque no ignoramos Las artimañas Del diablo Muy claro Tenemos nosotros Un dispositivo de emergencia Tenemos un sistema De alarma Que puede Discernir Cuando hay un ataque Encubierto De alto nivel La realidad Es Que generalmente Estamos Sostenidos En nuestras propias Capacidades Y fortalezas Y a veces El Espíritu Santo Nos advierte Te van a dar A veces El Espíritu Santo Te dice No le haga caso A eso Que es para quitarte El gozo A veces El Espíritu Santo Te dice No le tomes en cuenta La boquita esa Ligera No le tome en cuenta La mirada No le tome en cuenta El comentario No le tome en cuenta La reacción No tome en cuenta Eso que ha pasado Ciérrale la puerta No permita Que accese a tu vida Pero nos quedamos Igualitos No es que el que me hace eso A mí Tiene que enfrentarse Conmigo ¿Quién te ha dicho? Ese es el viejo hombre El hombre espiritual No le presta atención A reacciones Carnales Elías se descuidó Como nos descuidamos Muchos de nosotros Y por eso Adlegó Un pensamiento Erróneo Dios me dejó solo La verdad es que Si Dios ha estado Con nosotros En unas Estará Con nosotros En las otras Siempre que le seamos fiel Y dependamos de Él Si tú estás dependiendo De Dios Y si tú eres fiel a Dios Si tuvo contigo ayer Bata contigo hoy Y bata contigo mañana Sépalo Escríbalo con tinta indeleble En su mente Y en su corazón Si Dios ha estado contigo Y tú te permaneces Siéndole fiel a Él Siempre verás La gloria de Dios Siempre 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 Ángeles de Dios Estarán alrededor tuyo Siempre Siempre La victoria Será de tu lado Siempre 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 Oh yo no sé Cuánta gente El Espíritu de Dios Le está hablando En esta hora Siempre estaré contigo No te dejaré No te desampararé Te sostendré Con la fuerza De mi brazo fuerte Aunque pases Por los ríos No te vas a ahogar Aunque pases Por el fuego No te vas a quemar Oh Jesús Segundo lugar Dios puede estar con nosotros Aún en los momentos Que no lo sentimos O no lo esperamos Hay veces Que Dios no se siente Pero está Hay veces Hay veces Que no se siente ¿Por qué? Porque quizá La piel se nos puso dura Quizá el ambiente Está tan contaminado Está tan La nube De oposición Está tan fuerte Y espesa Hay veces Que Dios no se siente Hay veces Que Hay veces Que la palabra No te salen Para orar Hay veces Que no te concentra En la oración Yo no sé Si yo soy el único Que he pasado por eso Hay veces Que uno no siente Deseo de orar Hay veces Que el ambiente Está tan pesado Que tu boca No quiere abrirse Para alabar a Dios Oh Ay Eso fue lo que Eso fue lo que pasaba Con el salmista Que dijo Alma mía Yo te ordeno En el nombre de Jesús Vamos a ver Si comienza a alabar Por eso en la iglesia Comenzamos alabando Hay gente que llega Explotado del día Hay gente que llega Deprimido de las batallas Hay gente que llega Frustrado con todas las luchas Que tuvo que vivir En el día Y cuando vea A uno cantando Mira lo que ha hecho Dios Aleluya Gloria a Dios Dice Pero y que es lo que le pasa Y que es el güere Güere que tiene el siervo Que no se está tranquilo Óyeme No, no, no Es que hay una cosa Que se rompe con la alabanza Hay una atmósfera Que se libera con la alabanza Hay una atmósfera Que se implanta Con la alabanza Dios se le apareció Alguien en el siervo pasible Que espera Dios Que nos mantengamos enfocados Sin abandonar la asignación Sin permitirle al temor Tomar dominio Ese fue el consejo de Pablo Allá en Corintios Según de Corintios 4.7 Cuando dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros Porque Estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Perseguidos Pero no desesperados Perseguidos Pero no desamparados Derribado Aleluya A veces tenemos que decirle Al diablo No te apures Hoy me diste Pero mañana me la quito Me la desquito En el nombre de Jesús Esta herida Que me has hecho Te va a salir cara Yo no sé Cuanto se levantan En el nombre de Jesús Y profetizan Sobre su vida Lo que me hiciste Te va a costar Te va a costar Diablo mentiroso Pablo dijo En apuro Pero no desesperado Atribulado Pero no en angustia Yo explicaba anoche Que un estado de angustia Es cuando Perdemos la esperanza Y esa Esa caída Es tan fuerte Que nos lleva A alterar El sistema psicomotriz De nuestro cuerpo Eso es angustia Cuando tú comienzas Lo que ya Está tan mal Que ya tú No te dominas Atribulado Pero no angustiado En apuro Pero no desesperado Perseguido Pero no desamparado Derribado Pero no destruido Porque el Señor Es el que tiene La última palabra Tengo que terminar Pero oye Hermano y amigo Hay mucho Hay mucho que aprender De este caso Pero una de las cosas Que quiero que no se te olvide Es que Dios Toma cuidado De nosotros En nuestro momento De baja En esa baja Que tú tienes Dios tiene cuidado De ti En esa baja Que tú tienes Dios no va a comenzar A pelearte Ni a recordarte Toda la malcriadeza Que tú has hecho Él sabe Que estás herido Él sabe Que te sorprendió El enemigo Él sabe Que antes De tratar El problema Tú necesitas Comida Necesitas Descanso Necesitas Agua Fresca Como Él hizo Con Elía Dios Nos recuerda Que una caída No es el final De la historia Él tiene mucho Que hacer En nosotros Y a través De nosotros Por eso Que no se te olvidan Esas palabras Elías Le dijo El ángel De Jehová Largo Camino Terrestra Ay pastor Es el final No Largo Camino Terrestra Amigo Amiga Dios tiene interés En que tu cansado Atribulado Apurado Y derribado Corazón Lo traigas A Él Y le permitas A Dios Tomar cuidado De tu vida Y que quiere Dios Cuando quiere tomar El control De tu vida Alimentarte Cuidarte Sanarte Restaurarte Y darte La mejor Y más grandiosa Oportunidad De tu vida Por eso Yo le digo A todos los amigos En este auditorio A través De los medios Hoy es un gran día Para que te conviertas A Cristo Termino las palabras Que Jesús Repitió Del profeta Isaías Allá en Lucas Capítulo 4 Verso 16 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año Agradable Del Señor Y tomando el rollo Lo cerró Y dijo Esta palabra Se ha cumplido En esta hora Amigo Aprovechalo Aprovechalo Puedes tener Debilidades Los evangélicos No somos Superhombres Aun cuando Hayamos nacido En el evangelio Hay gente Que me ha dicho Usted Usted no sabe Lo que yo estoy sintiendo Porque Usted nació En el evangelio Digo yo Pero Con más presión Que tú Porque satanás Trata de hacer sentir Que un privilegio Es una desventaja Todos somos De carne y hueso Pero hay un propósito Espiritual Y ese propósito Comienza Con la aceptación Del tesoro Que se deposita En nosotros Como vaso de barro Eso es el evangelio Yo le digo A todo el que me ve Me escucha O está aquí Recibe el evangelio De Cristo Es lo mejor Que te puede pasar Que Dios te bendiga Padre gracias Por tu palabra He dado Lo que me diste Señor Lo he entregado Pido a tu santo Espíritu Que hoy Complete la obra En la vida De la gente Que está aquí O fuera de aquí En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaro Rota las cadenas En el nombre De Jesús Reprendo al diablo En el nombre De Jesús Le digo a todo Espíritu inmundo Que se vaya En el nombre De Jesús Declaro sanidad Para los que están En el nombre En el nombre De Jesús Que se ponga De manifiesto El año En el nombre Abatidos Aquellos que están En una cueva Escondidos Escondidos Porque no pueden resistir Y han salido Huyendo Han dejado Su escenario Han dejado El territorio Que habían conquistado Por el temor Que el propósito Que el propósito De Dios Todavía puede cumplirse Que el plan De Dios Para su vida No ha caducado Que todavía Hay esperanza En el nombre En el nombre De Jesús Dios No rechaza Oración Oración Es Alimento Nunca Nunca vi Un gusto Sin respuesta O quedar En sufrimiento Basta Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Tiende Sus Manos Es Hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Si estás Llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás Sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él Escucha Dios Al frente Abriendo Camino Levanta Tadena Sacando Espinas Manda Sus ángeles Contigo A luchar Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los que Confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba A Dios Habrá Alguien aquí Que alabe Alaba Alaba Alguien aquí Alaba 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 A Dios La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Tocando Cuando Él Se Queda En silencio No se fue No te dejo solo Está Está trabajando Ah Yo no se Cuanto El Espíritu De Dios Está Tocando Basta Solamente Esperar Un ratito Lo que Dios Irá Un poquito Un poquito Cuando Él Levanta Sus manos Es hora De vencer Vamos Alaba Simplemente Alaba Si estás Llorando Alaba No importa Alaba Si estás Llorando Alaba No importa Alaba Tu alabanza Tu alabanza El escudo Llorarás Y Dios Al frente Abriendo Caminos Pisando Demonios Derribando Fortaleza Quitando Obstáculos Quitando Posición Quitando Lo que el Diablo Puso en el Medio En el nombre De Jesús Levanta 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 Comienza a cantar Y alaba A Dios Alaba Alaba Necesito Toda la gente Alaba 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 A Dios Alaba A Dios Alaba Comienza a decir una alabanza Di gloria a Dios Di aleluya Di aleluya Di gloria a Dios Hay algo que va a pasar Hay algo que va a ocurrir Alaba A Dios A Dios Da una alabanza al Señor Alaba Ahora No cante Alaba Ahora No cante Alaba Ahora No cante Hay enfermedades Que van a desaparecer El Espíritu Santo Me muestra Una úlcera Terrible Que tiene una mujer En la boca No puedes abrir la boca Dice el Señor Alábame Para que veas Alaba 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 Hay espíritus De depresión Que se van En esta hora Cuando tú alabas Hay tristeza profunda Que te va a dejar Hay soledad Que estaba sintiendo Que va a desaparecer Vas a sentir Ángeles de Dios Alrededor de ti Vas a sentir Que no hay uno Hay siete mil Siete mil Siete mil Alaba Alaba Iglesia Alaba Hay una ola De bendición El Espíritu de Dios Está aquí En esta noche Quiero escucharte Alabar Aunque no te sepa Mucho Di gloria a Dios Di aleluya Hasta que te canse Alguno el Espíritu Santo Le va a tomar la boca Y van a hablar Como se habla En el lenguaje De angelical Habla Habla Grita Di aleluya El diablo No puede oír tu alabanza El infierno retrocede El infierno retrocede Alaba 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 A Dios Alaba Alaba No se terminó, no se terminó, no se terminó, y la revancha va, la revancha va, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está haciendo, cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, yo sé, yo sé que la gloria postrera será mayor, será mayor que la primera. ¡Vamos, por última vez! Oh, alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, alabanse le escuchará. Es por lo que Dios ha declarado, es por lo que Dios está haciendo, es por lo que Dios ha dicho, es por lo que Dios ha prometido, no es como te sientas. Salte de la cueva, salte de la cueva, salte de la cueva, elías, elías, no te quiero encuevado, te quiero arriba, te quiero en el monte del Señor. ¡Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios! Elías, no te quiero en la cueva Elías, ese desalojo no lo firmé yo que soy el dueño Elías, ¿qué haces escondido? Elías, hay fuego que tiene que bajar Hay poder de Dios que todavía no se ha manifestado Elías, no te escondas Largo camino Largo camino Ay, pastores, que usted no sabe qué es lo que hay en mi casa Largo camino Largo camino Todavía tienes que levantarte y derribar a Goliat y arrancarle la cabeza Yo quiero que todo el que quiere convertirse en esta noche Todo el que desee entregarle su vida a Cristo Se mueva de su asiento y venga aquí al altar Todo el que se quiera convertir en esta noche y entregarle el control de su vida a Cristo Venga Aquí hay un hijo pródigo Aleluya ¿Quién más? ¿Quién más quiere convertirse? ¿Quién más pasa al altar? El Señor te trajo para salvarte en esta hora Dios bendiga otra vida ¿Quién más? Sigan pasando ¿Quién más? El Señor te trajo para salvarte Aquí hay otro hijo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ven El Señor te trajo para salvarte, perdonarte, restaurarte Comenzar un trabajo Hay gente que no quiere acercarse a Dios porque dice El Señor me va a pasar la lista de todas las maldades que he cometido Dios te bendiga No El Dios del cielo te va a dar comida Te va a dar agua fresca Te va a poner una torta en cuatro piedras ardientes Y te va a llevar su monte santo Y en el monte santo te va a dar la terapia que tú necesitas para ser libre de todas tus ataduras Porque Dios trabaja con amor Con firmeza pero con amor ¿Quién más quiere convertirse? Muévase de su asiento y venga al altar ahora Tengo dos minutos para terminar este llamado Dos minutos Si Dios te trajo aquí es porque te quiere salvar Y no quiere que el diablo te arruine la vida más Así que los dos minutos están corriendo 120 segundos ¿Quién más? ¿Quién más pasa al altar? Me puedes llamar al 809-813-4066 Llámame al 809-813-4066 Tengo gente aquí en el mismo templo Tengo gente aquí esperando Tengo gente aquí lista para tomar tu llamada Tengo gente aquí Llámame al 809-813-4066 Gente que está en la cueva Gente que está descarriada Gente que está avergonzada Gente que Satanás Le ha infundido temor Dios lo quiere liberar ¿Quién más? Está corriendo el tiempo Ya llevo un minuto Se me acaba Dios bendiga otra vida Sigan pasando ¿Quién más? Me queda un minuto o menos Dios bendiga otra vida Ven ¿Quién más? Dile al que está cerca tuyo Yo te puedo acompañar Yo te puedo llevar Yo puedo ser tu soporte Yo puedo ir contigo Al altar de Jehová Sigan pasando Otra más Otro más Sigan pasando Vengan al altar Trae tu carga al Señor Entrégale tu vida Dios te bendiga ¿Quién más? Sigan pasando Hay espacio en el altar todavía ¿Quién más? ¿Quién más se mueve de su asiento? ¿Quién más me llama Por el 813-4066 Se me acaba Me quedan 45 segundos Aquí está El tiempo está corriendo Cuando se terminen esos segundos Comienzo a orar Me quedan 30 segundos ¿Quién más? Aquí hay más gente El Espíritu Santo me muestra Más gente necesitada De convertirse a Cristo hoy De reconciliarse con Dios De acercarse a Dios 20 segundos ¿Quién más? Hoy puede ser tu último día Aprovecha el llamado de Dios 10 segundos 10 segundos ¿Quién más? Otro amigo que se suma Por última vez ¿Quién más? Voy a orar Cierren sus ojos Todos ustedes que están aquí En el altar Tú que estás por los medios No pare de llamar No pare de meterte En la página de internet Y buscar la pestaña Que dice Acepta al Señor Hay un formulario ahí Que nos va a llegar Como el testimonio que leí Voy a orar Me falta alguien más ¿Qué debe pasar? Hay tres personas Que están aquí Que Dios lo tocó Que Dios lo llamó Que Dios tiene días Semanas Meses Y años Llamándolo Ya terminó el tiempo Del llamado Pero quiero decirte Si yo comienzo a llamar Y tú quieres pasar No pierdas La salvación Porque Dios Te trajo aquí Con propósito Tú me dirás Yo vine a complacer A mi amigo Yo vine a complacer A mi mamá Yo vine a complacer A mi familia Dice el Señor No viniste a complacer A nadie Ese fue el instrumento Que yo usé Para que tú vinieras Voy a comenzar a orar Pero me falta Tres gente Que están aquí Tocada por Dios Que saben Que Dios lo está llamando Y que hoy Es el día de su salvación No lo dejes pasar Que te vas a lamentar Vas a llorar Porque Dios No siempre nos llama Hay un momento Donde Dios nos llama Hay un tiempo Donde Dios nos llama Después Se presentan Todos los obstáculos Y no puedo Atender el llamado De Dios Repitan conmigo Esta oración Lo que están Por los medios También En voz alta Digan conmigo Señor Jesucristo Te pido perdón Te pido perdón Por todos los pecados Que yo he cometido Reconozco Y acepto Mi responsabilidad Y con sinceridad Te pido Señor Que me ayudes A partir de hoy A partir de hoy Renuncio al pecado Y me comprometo contigo Quiero hacer tu voluntad Por eso públicamente Te acepto Como salvador Y Señor de mi vida Ayúdame Señor Recíbeme Dios Amén Quédense con los ojos cerrados Iglesia Ayúdame a orar por ellos Estoy esperando tres Vengan Estoy esperando tres Que están aquí Están tocados Y hoy no es la primera vez Que Dios los llama Yo voy a terminar la oración Con esta gente Pero estoy esperando por ti Este culto no debe terminar Sin tu aceptar al Señor Tres que no están aquí Pastor usted tiene mucha gente Ahí si Pero hay tres Que no están aquí Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos ¿Dónde están? Pastor que me da vergüenza Dice el Señor Si te avergüenzas de mí ahora Yo me voy a avergonzar de ti después Voy a orar por esta gente Condúcele en la oración de confesión a ella Por favor Condúcele en la oración de confesión Me faltan dos ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a orar con ellos Iglesia ayúdame a orar No debe terminar este culto sin convertirte Padre te presento estas vidas Nos levantamos como intercesores Nos levantamos como intercesores Ayúdenle 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 Me falta uno Me falta uno Guíele en la oración de confesión Guíele Guíele Padre Padre Mira este grupo Incluyendo ¿A quién me falta? Intercedo en su favor En el nombre de Jesús Me levanto con la autoridad de Cristo Y le digo a Satanás No tienes parte ni suerte En estas vidas Se rompió el dominio Se quitó la ligadura En el nombre de Jesús Lo declaro nuevas criaturas Para servirle al Señor En el nombre de Jesús Cancelo toda maldición En el nombre de Jesús Todo pacto que en ignorancia se hizo Queda anulado En el nombre de Jesús Espíritu Santo Renuévale Entra en su corazón Cámbiale Transformale Levántale En el nombre de Jesús Los declaro nuevas criaturas Para servirte Para buscarte Son tuyos Señor En el nombre de Jesús Amén Me falta uno Que Dios lo bendiga Vayan con los consejeros Lean la Biblia Todos los días Oren Hablen con Dios Oiganme Y le va a ir bien Vayan con los consejeros Me falta uno Se reconcilia Héctor Julio Núñez Por los medios Que Dios lo bendiga Me pueden seguir llamando Por los medios 809-813-4066 Aleluya Hay un cántico que dice Hay poder en Jesús Del Indario de Gloria Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en Jesús Y hay poder en Jesús Y hay poder en Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quieres ser salvo de la Biblia Quieres ser salvo de la Biblia Jesús Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en Jesús ¡Aleluya! Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús ¡Aleluya! Quien murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que herve el Dios Todo el que esté enfermo Crea en el nombre del Señor Que Dios puede obrar el milagro en su vida Todo, todo, todo Quiero orar por toda la gente Que está sufriendo dolores de espalda Por desviación de la columna Por vértebras averiadas O por hernias O problema en los discos Pasen Mientras seguimos cantando Y alabando al Señor ¡Aleluya! Y hoy resucitó Y hoy resucitó Y hoy resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que hervió en Dios Hay poder, poder Sin igual poder Y hoy resucitó Y hoy resucitó Y hoy resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que hervió Oh, quiere ser libre Quiere ser libre de orgullo Y pasión Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Y quieres vencer Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Todos juntos lo decimos Hay poder, poder Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y hoy resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que hervió Y hoy resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús En Jesús Que murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que hervió En el nombre de Jesús Vamos a reprender la enfermedad Aquí hay varias personas Que el Espíritu Santo Me muestra Que han sido diagnosticados Que necesitan operación Yo quiero que me levanten La mano a esa gente Que le han diagnosticado Que necesitan Intervención quirúrgica Porque de otra manera No hay solución Para su problema Yo quiero orar por ustedes Y poner mis manos Sobre ustedes Voy a pedir que pasen Aquí arriba Se me pongan aquí Me ayudan La gente de altar Suban ahí arriba Suban ahí arriba Me hacen una filita Ahí atrás Mientras quiero Orar por todos Los que están aquí abajo El Espíritu Santo El Espíritu Santo va a tocar Columnas y espaldas Y hay hernias Que van a desaparecer En el instante Gente que va a sentir Que se fue El dolor puntual Que tenía Prepárate Para recibir tu milagro No importa Lo que estés sufriendo En el nombre de Jesús Vamos a orar Por ustedes ahora Quiero que la gente de altar Ponga la mano En el hombro De los que están aquí Si me pueden ayudar Diáconos y ancianos De la iglesia Vengan para que me ayuden Tenemos que orar Esta gente que está aquí Vino con fe Y ha pasado en fe Y en el nombre de Jesús Ellos van a recibir Lo que han pedido Óyeme En el nombre de Jesús Vamos a orar Quiero toda la gente Necesito Que aunque sea Me le pongan la mano En el hombro A una persona Necesito ayuda aquí Me hace falta gente aquí Aleluya Ya es suficiente No me suban más gente En el altar Hay muchos Deben ponerlo Más para adelante Y ustedes de altar Los quiero aquí abajo Vamos a orar Iglesia Extiende tus manos Hacia acá Hoy hay una sala De operaciones Aquí El Espíritu Santo Tiene una sala De operaciones Aquí Hay gente Que van a oler Anestesia No es que te estás Volviendo loco No es que el pastor Está manipulando Tus sentidos Es una evidencia De que Dios Está obrando Ahora Vamos a comenzar a orar Iglesia Intercede Comienza a orar Ora Para que desaparezcan Las hernias Ora Para que desaparezcan Los tumores Ora Para que los nervios Atrofiados Desaparezcan Se sanen Ahora Ora Ora Para que todo dolor En la columna Se vaya Ahora En el nombre de Jesús 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 Todas vértebras Desviada Desviada Salida Quebrada En el nombre de Jesús Ahora 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 Shaba Ahí está cayendo El poder de Dios Sobre ti Ahora Más Más Espíritu Santo Ahora 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 Hay poder Hay poder En Cristo En el nombre de Jesús Me levanto Contra ese dolor En el nombre de Jesús Le digo ese dolor Vete 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 Déjale libre Para que pueda Danzar Para que pueda Brincar Para que pueda Alabar Para que pueda Levantar sus manos Para que se pueda Arrodillar y orar Para que pueda Eh Eh Ahora Aunque no sepa De donde viene el dolor Aunque no sepa Cuando comenzó Aunque no sepa Que lo está produciendo Ahora en el nombre De Jesús Declaro la palabra De poder y autoridad Sobre tu cuerpo Ahora Prepárate para gritar Prepárate para danzar Prepárate para hacer Lo que no podía hacer Prepárate para Doblarte Prepárate Para levantar Tus manos Sin dolor Ahora Yo voy a contarte La brisa Una brisa Fresca Va a soplar Sobre ti Algunos van a sentir Que le quitaron Un saco De 100 libras De la espalda Uno Y cuando yo cuente Tres Tú vas a comenzar A alabar Cuando yo cuente Tres Tú vas a comenzar A decir Gloria a Dios Y si sientes A lo que no podía hacer Levanta la mano Si no la podía levantar Grita todo lo que tú puedas Dos Intercesores Dos Viene el soplo Y tres Sopla Espíritu Santo Sopla 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 Más 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 Sopla 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 Más Sopla 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 El viento es recio El viento Para Sopla Yar Sopla 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 Más Sopla sobre ella también Sopla Sopla Más 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 Ahí está lo que no podía hacer Ahora lo haces Ahora lo haces Mueve tu cuello, mueve tu brazo, mueve tu pie Mueve tu espalda, ¡muévete! Yo quiero orar por estos que están aquí de arriba Ahora sí quiero ayuda Déjame una fila un poquito despegada de los de atrás Necesito gente de altar detrás de cada uno Hay un diagnóstico Hay una sentencia del enemigo de tu salud Que la decretó Que la decretó La firmó Y hace yo Y ha quedado evidenciado En informes médicos Pero es el deseo de Dios Pero es el deseo de Dios que seamos libres de toda enfermedad Por eso yo Por eso yo voy a poner mis manos en el nombre de Jesús Dos manos hacia acá Vamos a orar por ellos Intercede iglesia Hay gente que el Espíritu Santo Hay gente que el Espíritu Santo ha comenzado a tocar Recibe más Recibe más Hay gente que están comenzando a ser intervenidas Ahí Ahí más Estás sintiendo que te están interviniendo Ahora más 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 Hay una anestesia parcial que estás sintiendo Más 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 Espíritu Santo Cambia el diagnóstico de ella Ahora Hermana Irka Ponga la mano sobre su espalda Ahora Espíritu Santo Ahora Más 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 Sosténganla Traten de moverla hacia acá Se libre ahora Se libre Se libre Se libre de tu azote Eso que se puso en tu espalda No es tuyo Necesito Ponga la mano sobre ella Ahora 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 Más Espíritu Santo Ahora Es una operación quirúrgica Que está sacando Lo que Satanás puso ahí Más 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 Poder de Dios Ahí está Recibe más Mujer Recibe más Por años Ha estado sufriendo En el nombre de Jesús Eso te suelta Hoy Necesito intercesores Necesito intercesores Sigan orando con ella Sigan orando con ella El Espíritu Santo Está operando Un milagro Tócala 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 Espíritu Santo Ella también Hermana Reina Ponga la mano Sobre su espalda Sobre la espalda De ella Ahora En el nombre de Jesús Ahora Ahora Intercesores Levanten Clamor Pídanle al Señor Que cambie el diagnóstico Ahora En el nombre de Jesús La mano de mi hermana Está sobre esta mujer Ahora Que sea tu mano Señor Ahora Uno Dos Tres Recibe ahora Siga orando con ella Hay algo que comenzó A pasar ahí Ponga la mano ahí En el cuello De ella Ahí en la parte baja Ahí Ahora Espíritu Santo Ahora Ahora En el nombre de Jesús Ahora Tócalo a Él también Señor Ahora En el nombre de Jesús Ahí está fluyendo Está cayendo Su gloria Sobre mí Ahí está Ahí está Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más Levanta Y jamás Sacándara Vaso Su gloria Sopla Está cayendo Está cayendo Hay papeles Que se están Escribiendo Otra vez Ahora Hay Sonografía Que van a decir Que se equivocaron Hay médicos Que van a decir ¿Quién fue el animal Que te dijo eso? Es que ellos no saben Que hay un Dios Que es lo imposible Su gloria Está aquí Dije Y pon tu mano Sobre la espalda De ella Ahora En el nombre de Jesús Ahora Unción de Dios Ora con ella Comienza a enderezarse Ey Echa Más Cállate La vaso Jara Cállate Levantando Al caído Espíritu Santo Su gloria Está aquí Ahora Desde la cabeza Hasta los pies Anestécia Esta mujer Anestéciala Esta calle Recibe ahora Ahí está Su gloria Sobre mí Vayan sacándome los hombres Pónganmelo por acá Ahora sí Sanando heridas Hermana Kenny Ponga la mano En su espalda En el nombre de Jesús La mano de mis hermanas Es tu mano Señor Hay un diagnóstico Que cambiar aquí Hay un testimonio Para contar Si tú le has dado victoria En muchas cosas Que ella te ha pedido Yo creo que tú le das También la victoria En esto que te está pidiendo Ahora en el nombre De Jesús Sanando Nombre Que sobre todo Nombre Recibe el toque Su gloria ¿Dónde están Los intercesores? Recibe el toque Ahora Sosténgala Recibe el toque Ponga su mano Sobre su espalda Ahora Ahora Ahí en la espalda baja Recibe el toque Óperala Espíritu Santo Ahora Óperala Ahora Óperala Ahora Óperala Ahora Está cayendo Comienza a orar Por ello Ahora Ponga la mano En la columna Su gloria Su gloria Sobre ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se ve ese dolor En el nombre de Jesús Oren con ellos También En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Sopla Espíritu Santo Llévate Su gloria está aquí Clama pueblo Clama Lo que faltaba por irse Se va ahora Lo que faltaba por irse Se va ahora Ahora Se endereza la espina La columna Ahora Ahora Espíritu Santo Péralo Cambia el diagnóstico Todo músculo atrofiado Todo disco dañado Toda hernia Toda torcedura Toda vértebra Ahora Ahí está Que la mano De mi hermano Mansi Puse a tu mano Señor Ahora Le doy una orden A su espalda Recibe Vida Recibe vida Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Vida 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 Por Cristo Por Cristo Por Cristo Por Cristo Por Cristo Por Cristo Su gloria Sobre Más Ahí está cayendo el poder Más Sanando heridas Más Levantando al caído Y Javazo Tu gloria está aquí Espíritu Santo Toca a todo el que está en este templo Que en fe Que en fe Pide ahora Que en fe Toca a todo el que está por la radio La televisión Y el internet Que en fe Pide ahora En el nombre de Jesús Gracias por Dios Gracias por este culto Nos vamos en victoria Celebrando lo que tú has hecho Aleluya Calles Camino y carretera despejada La iglesia sale Victoriosa En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga ¿Dónde está el que me falta por convertirse? No te vayas sin convertirte Me falta uno o una Yo no sé cómo es Me voy a quedar Dos minutos aquí en el altar Mientras la gente sale Porque hay una persona Que debe convertirse Y no pasó en el grupo Y es contigo Que el Señor ha hablado Para que ...del Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim